Esta canción va dedicada con mucho cariño para la hija del sol y para la ñaica ¡Eve, locas días! ¡Alegría, alegría! Feliz cumpleaños, yo le quiero cantar a mi hija ya está, que cumpla mucho más Le canta a su papa con gran felicidad Feliz cumpleaños, yo le quiero cantar a mi hija ya está, que cumpla mucho más Le canta a su papa con gran felicidad ¡Vamos! La hija ya está, que cumpleaños, yo le quiero cantar a mi hija ya está, que cumpleaños La hija ya está, que va durando Hoy es un día muy grande, hoy lo estamos celebrando Yo mismo, yo mismo, estamos emborrachando Mi niña la ya está, hoy cumple siete años Y con alegría a todo el mundo, lo estamos rezando ¡Alegría, alegría, alegría! Adiósame los chispis ¡Lay, day, day, day! ¡Lay, day, day! ¡Lay, day, day! Adiósame los cuarros ¡Lay, day, day! ¡Lay, day, day! ¡Lay, day, day! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!